Oiga mi gente, y llegamos nuevamente acá a la diagonal 20 y diagonal 19 con 1 y 1A donde se habían detenido las obras y estaba el agua estancada, bueno la alcaldía de Montería llegó y limpió el canal y dijo que en los próximos días iban a renaudar con los trabajos de pavimentación y la instalación de estos puentes Oiga mi gente, como es de costumbre fuimos escuchados por la alcaldía de Montería quienes para evitar un mayor represamiento de las aguas en el canal de la transversal 1 en el barrio La Granja donde mostramos que están detenidas las obras de los puentes y la pavimentación en las diagonales 19 y 20, bueno, llevaron maquinarias para darle un mejor curso a las aguas y que en los próximos días reanudan las obras de pavimentación a toda máquina y tal dijeron desde la administración Bueno, esperemos que pronto esto comience para que termine en Ibacano porque fuimos escuchados y las aguas dejaron de estar represadas porque tremenda mosquitera y ese basurero no pega Somos gente que es una manera bastante, pero bastante diferente de hacer el periodismo Yo sé que sí, tú lo sabes porque nosotros también lo sabemos ¡Sin palabras! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!